¡Muy buenos días amigos y amigas tengan todos el día de hoy! Bienvenidos nuevamente a TVS en el programa del Arcano Miguel, señores, de 8 a 9 de la mañana, todos los miércoles, señores. Para el día de hoy le traje una receta importantísima para las personas que están padeciendo, no han estado solicitando mucho. Ya prácticamente una receta que habíamos dado, pero vamos a repetirla y le vamos a anexar también otros ingredientes. Como es para las personas que están padeciendo problemas de sinusitis, así que tengan papel y lápiz, porque vamos a estar dando una receta al finalizar el programa espectacular. Para el día de hoy miércoles, también recuerden, señores, tener cambios a nivel positivo y algunos signos como son el de Tauro, el de Sagitario. También entran los libranos y los signos de Pisces, baños de evolución, baños de crecimiento y baños de prosperidad. Señores, que es lo más importante para prosperar. Ya viene Navidad, ya arranca, viernes, primero de diciembre, señores. Algo espectacular, por ahí sorpresas, sorpresas y más sorpresas que vienen. Recuerden mi TikTok, Arcano Miguel Loto Activo. También recuerden mi Instagram, Arcano Miguel 689. Mi número de teléfono es 0424-101-1298. Para las suscripciones de los animalitos de la suerte, solo por el número de teléfono. Para el día de hoy me trae por aquí mi respectivo guarapito, que lo vamos a colocar ahorita aquí. Vamos a colocarlo. Bueno, yo de por sí siempre me tomo esto completo. Vamos a colocar ahora un poquito de limón. Que estos son los guarapos que me tomo yo siempre en la mañana. Yo le quito la semilla, ya que las semillas de este tipo de limón amargan. Ahora, la persona que es diabética puede sencillamente utilizar este tipo de limón, porque la semilla con este tipo de guarapos, aparte de eso, te ayuda a bajar lo que es la parte, lo que es el azúcar. Pues la gente diabética le baja el azúcar. La receta para el día de hoy lleva diente de león en polvo y tenemos la flor de jamaica, pero esta vez vamos a utilizar la hoja de jamaica. No vamos a utilizar la flor de jamaica, sino la hoja de jamaica que es la que tenemos aquí. Eso es al finalizar el programa. Mientras tanto, nos vamos a lo que nos gusta. ¿Qué nos gusta? Nada más y nada menos, señores, que los horófocos correspondientes para el día de hoy, miércoles. En vivo directo. Vamos a ver, ¿por dónde me coloco esto? ¿Puedo colocarlo por aquí, los amigos? ¿Por aquí está bien? Perfecto. Vamos a esperar que fríe un poquito más para comenzar a tomarlo. Bueno, señores, recuerden, teléfono 0424-101-1298. Animalito fijo para el día de hoy, ratón, león, delfín y cien pies. Repito, ratón, león, delfín y cien pies. Cuatro animalitos correspondientes para hoy, miércoles. En vivo directo. Salga rápido, pendiente de estos animalitos porque están calientes. Señores, arrancamos con el primer signo, signo de Aries. Vamos a ver por aquí que nos ponchen las cámaras. Vamos a ver, vamos a ver. Hay algo que se relaciona mucho con asuntos de intranquilidad, algo relacionado con impaciencia. Algo que está como, como una intranquilidad. Hay como un pensamiento, hay como una aclaración. Se dicen algunas vicisitudes Aries que pueden estar por suceder, pero vas a salir adelante. Lo más importante es salir adelante, salir ante los acontecimientos que puedan llegar. El Tauro, te dicen, por lo menos para los amigos de Aries, hay como una mezcla entre Tauro y Aries. Hay dos signos que están ahí discutiendo, peleando con intranquilidad, con cambio. Hay algo que está ahí con estos dos signos y tienen que tener precaución. Aries también se puede ver con un signo de Pisces. Aries se puede ver con un signo de Libra, aunque discuten mucho. Tienen que tener precaución con eso. Te dicen, ariano, signo de fuego, bañarte para el día de hoy con extracto de mandarina, extracto de girasol y polvo de imán. Mezclas todo esto y haces unos baños espirituales para poder mejorar. Tu animalito de la suerte para el día de hoy, el toro, para los amigos del signo de Aries. Tauro, las cartas te dicen que tienes que aprender a canalizar, pensar. Algo relacionado con el asunto del páncreas. Hay como una deficiencia, exceso de insulina. Las cartas me hablan de que tienes que tener un poquito de cuidado con lo que te estás comiendo en este momento, porque Tauro te estás perjudicando tú. Te dicen que tienes que tratar de ser una persona fuerte en la sanación. Sanar, sanar con lo que comes. Si tú eres una persona que come mucha comida chatarra, eres una persona que vas a tener inconveniente. Te dicen que tienes que tratar de perpetuar cosas del futuro. Perpetuar es como pensar, pensar y hacerlo. No estar esperando que las cosas te lleguen solo. Tú tienes que tratar de buscarlas para que todo venga en positivo. Te dicen, Tauro, tener pendiente cuestiones relacionadas a parte de zapatos, suela de zapatos, sandalia, algo que tiene que ver con zapatos. Un pensamiento, una aclaración que llega, sobre todo con un pago de dinero, y te dicen tener precaución con tus rodillas para esta semana. Tu animalito de la suerte, el tigre, para los amigos del signo de Tauro. Géminis, Geminiano, Geminiana, me aparece algo relacionado con un cambio. Me aparece algo relacionado con un cambio personal. Me dicen las cartas del tarot, que hay algo relacionado con emociones fuertes, que hay algo relacionado con asuntos de un amor, Géminis, una pasión, una cosa. Te dicen que tienes que tratar siempre de resolver. Resolver, no te quejes estancado. No vale la pena estar estancado, sobre todo con malos pensamientos. No vale la pena. La idea es evolucionar. Vamos a tomarnos un poquito por aquí. Está caliente. Está bien caliente. Y queda que enfríe un poquito. Como le decía a los amigos del signo de Géminis, tratar de transmutar, tratar de crecer, tratar de evolucionar, siempre tratar de hacerlo mejor. Te dicen, Geminiano, el dinero llega con firmeza, Géminis. Un pago de dinero pendiente. Te dicen que tienes que tratar siempre de observar quiénes son las personas que están a tu alrededor. ¿Quién es el que te dice que es tu amigo? Géminis. Gente que te dice, yo soy tu amigo, soy tu hermano. Te abrazo, te doy la mano. A lo que tú sales y da la espalda, sencillamente comentan de ti. Te dicen que tienes que tratar de tener precaución y colocar una estampita de San Miguel Arcángel desde la puerta de tu cuarto para alejar las malas influencias. Piensa con claridad para que todo comience a caminar. Para los amigos del signo de Géminis, el pavo para los amigos del signo de Géminis. Cáncer. Los cancerianos me aparece algo con un ángel de la guarda, posiblemente me quieren decir las cartas del tarot de un familiar muy joven que falleció. Esta persona se ve que está en la casa, protege posiblemente a la mamá, posiblemente está protegiendo un hermano, algún hermano pequeño. Hay algo con asunto de identidad espiritual. Hay algo con comunicación del más allá. Colocar una velita blanca sería importante. Te dicen también que tienes que tratar de ser un poco tolerante. Te dicen canceriano tener y preocuparte por una venta. Hay como una venta de casa, hay como una venta de carro, precaución con cereales, precaución con documentos, importantísimo. Te dicen que tienes que tratar de fluir a nivel energético para que todo venga con estabilidad. Cree en lo que haces, pero con fe. Y cuando trates de hacer las cosas, salas rápidamente para que todos salgan en evolución. Tu animalito de la suerte para el día de hoy, la lapa para los amigos del signo de cáncer. Vamos a un pequeño corte, señores, y ya regresamos por TVS en el programa del Arcano Miguel, en vivo y directo. Ya regresamos. Bueno, señores, continuamos la sintonía de TVS en vivo y directo. Quiero mandar saludos a la gente ya en Puerto Ordaz, señores, que están siempre en full sintonía. También a la gente ya en Cachamaure, San Antonio del Golfo, Cumaná, señores. Allá mi amigo Joan Goyo, que están siempre en full sintonía. También por aquí en Valencia, Maracay, Caracas. Aquí mis tías en Caracas, la señora Aura Ramírez, que está siempre también sintonizando TVS. No se pierde un programa. La señora Cristina, de 92 años, en Caujarito, Estado Miranda. Así es que saludos, señores, de corazón. Que Dios los bendiga y que siempre, bueno, no perdamos el contacto, que es lo más importante. Comenzamos con lo que les gusta a ustedes. Mensajería. Vamos con la parte de los WhatsApp, señores. Hay una cantidad de WhatsApp impresionantes, bueno, que han estado llegando desde ayer. Y estuvimos incluso contestando algunos y otros que no se han podido contestar porque son como quien dice bastantes, entonces, fíjense ustedes, por aquí tengo, dice, buenos días, Arcano, quisiera que me ayudara a saber cómo puedo limpiar la casa que la siento pesada. Cuando una casa, señores, se encuentra en este tipo de problema, que está pesada, lo más importante es conseguir cuerno de ciervo, agua bendita, colonia 70, agua florida, murray, hacer una mezcla con esto, colocarle la planta de ruda. Hay que restregar la ruda dentro del todo, dejarla reposar, colocar una velita blanca a la Santísima Trinidad y comenzar a limpiar de adentro hacia afuera. Rapidito, señores, sin ningún tipo de inconveniente. Fíjense, aquí en cámara la cantidad de mensajes, si pueden ponchar, por favor, ok, para que vean la cantidad de mensajes que están y que están llegando desde ayer. Vamos a, en forma aleatoria, como siempre lo hago, por aquí dice, vamos a ver, buenos días, Arcano, ¿cuáles son los montes para traer la buena suerte? Mire, los montes para la suerte son los montes dulces. Ejemplo, hay una planta que se llama escoba amarga, que esa planta la utilizan y que para conseguir dinero y resulta que nada más con el nombre usted sabe que es amargo, eso no sirve. Por lo menos, te quiero utilizar para el amor, puedes utilizar el cundiamor, planta espectacular. Por lo menos, para la suerte, puedes utilizar la mejorana, el aroma de rosa. Podemos utilizar también la planta que se llama lluvia de plata, es una planta de color plateado, buenísima para conseguir dinero. La altamisa, también muy buena para conseguir dinero, señores. Lluvia de oro, también en polvo, también funciona. Hacerse baños dulces, melaza, canela, azúcar, azúcar morena. Hay muchas formas de hacer baños dulces para atraer el dinero. Lo importante de todo esto es tener la fe. Por aquí, Reyes, saludo de parte de tu familia, que está de cumpleaños el día de hoy, de parte de tus amigos camarógrafos, directores, productores, toda la cantidad de gente que te aprecia y sobre todo mi persona, hermano, que pase un feliz cumpleaños y bendecido día. Así que bueno, un año más de vida, hermanazo. Seguimos por aquí. Vamos a esperar que el amigo director me dé señales. Sigamos leyendo. Podemos seguir leyendo mensajes. Ok, leemos otro por aquí. Dice, muy buenos días, Arcano. Felicitaciones al señor César. Me encuentro sumamente enamorado de él, aunque no me toma en cuenta. Me le manda salud y un besote de parte de Yadira. ¿Qué es esto, César? Dios mío. Bueno, caíste aquí, César, en la mano del teléfono del Arcano. Otro por aquí que dice, buenos días, Arcano, felicidades por tu programa. Mi nombre es Gabriela. Quiero saber de la salud. 28.5 del 2003. Fíjate, toda esta fecha de nacimiento, 28.5, me habla de algo que tienes que tratar de cuidar mucho y sobre todo el estudio. Tienes que buscar, de ponerte a estudiar, de ponerte a hacer un curso, de ponerte a hacer algo. Las cartas también, o la parte de numerología, hablan con el 3 al final, significativo de algo que estás comenzando y no lo terminas. Puede significar una relación, puede significar algo de salud, puede significar algo que estás comenzando a fabricar y no termina. Lo que comienza, termínalo. Es muy importante. Otro que dice por aquí, vamos a ver, buenos días, Arcano. Me encanta tu programa, fecha de nacimiento, 10.4 del 2005. Sara Sarmiento. Señora Sara, la fecha es suya. Vamos a citar tres cartas. Porque por la numerología, me habla algo negativo, a nivel de consulta espiritual. Fíjate tú, las tres cartas, me están hablando aquí, sobre una cuestión, de un inconveniente, posiblemente entre familia, padre, hijo, hermano, hermana. Hay algo, hay como un inconveniente, en la parte familiar, hay como algo que tienes que buscar, hay algo que tienes que tratar, de limpiar, de purificar a nivel energético, energético tu casa, para que estas personas, puedan volver a llegar, a tener un entendimiento. Esto podría suscitarse incluso, a nivel de trabajo, una parte laboral, pero hay algo en la familia. Por eso que dicen, que familia pasa en cocho. Para cuestiones de negociaciones, tenemos importante, y sobre todo, cuando la familia, siempre tienen choque, por la parte del dinerito, del mazare. Así que tener precaución, porque lo más bonito, señores, es la familia, mantenerla unida. Las cartas, lo que hablan es eso, mantener unida la familia. Continuamos, señores, por aquí, el señor director, haciendo señales de humo. Señor director, me tomo un poquito, y continuamos. Vamos a cantarle cumpleaños. Ok, fíjense. Continuamos contigo, Leo. Leo, hay algo, hay algo más que todo, como un movimiento, que está, viene un cambio, las cartas me hablan de un cambio, la torre, el juicio, unos documentos, unos papeles, algo que vas a firmar. Veo una muchacha adolescente, que va hacia ti, buscándote. Te tocan la puerta, soy yo, tu hija. Necesito de ti, necesito de tu ayuda. Tú deberías, Leo, de no esperar, a que ella vaya a tu casa. El deber ser como padre, es tú ir, y preguntarle a tu hija, qué necesitas, en qué te puedo ayudar, en qué te colaboro. Esa es la actitud. No esperar, porque con amistades lejanas, si estás pendiente de todo, de qué hacen, qué no hacen, qué necesitan. Pero de tu propia familia, Leo, a veces cambia la actitud, y eso, las cartas del tarot, dicen que está mal. Trata, Leo, en la parte del dinero, tener siempre, esa parte de, de ahorro, de ahorrar, de que si te ganaste 200, guardarte 50, de que si de repente hiciste un negocio, y te pagaron, para agarrar parte, y lo guardas. Es muy importante, señores de Leo, para a futuro, tener siempre una precaución, o tener algo en el bolsillo guardado, por algún tipo de emergencia. Te dicen, Leo, que hay algo que viene, con asunto del amor. Una persona que vas a conocer, alguien que viene contigo, alguien que va a tener una relación contigo, estable, pero siempre tienes que dejar de ser, tóxico. Cuando estés con la relación, cuando estés con la pareja, sencillamente demuestra amor, afecto, y sobre todo confianza. Cuando dos personas pierden la confianza, ahí no hay absolutamente nada. Así que te lo están advirtiendo, las cartas del tarot. Tu animalito de la suerte, Leo, para el día de hoy, la cebra, para los amigos del signo de Leo, Virgo, la carta del sol, significativo de colocación de protección en tu casa. Arcano, ¿qué protección puedo colocar? Una ullama, preparada con cinco lazos de colores. Le vas a colocar un poquito de miel, le vas a colocar cinco monedas, y le vas a prender una balita a la Santísima Trinidad. Velas tu ullama y la colocas en un sitio visible. Cuando las personas lleguen a tu casa, con algún tipo de negatividad, y vean la ullama, sencillamente ella va a recoger. Miren, la ullama es tan beneficiosa, en la parte energética, que nada más con usted incluso colocarla en su casa, usted la va a ver, que ella va a comenzar a encogerse, poco a poco. Cuando esto comienza a suceder, es porque está recogiendo, alguna energía negativa, que esté en el entorno. Entonces, tú tienes que estar, pilas. ¿Por qué? Porque cuando ella comienza a encogerse, comienza a botar unas aguas, que son fétidas, y es el indicativo que ha recogido cuestiones de daño. Tienes que limpiar rápidamente, botarla, y volver a colocar otra. Eso te va a dar la continuidad de la protección que tú necesitas en este momento. Te dicen, Virgo, pendiente del amor. Las cartas hablan del amor, de la intranquilidad, y de la ansiedad. Eres una persona que tienes mucha ansiedad, y se lo demuestras a tu pareja, en vez de cariño y afecto, con discusiones a cada momento. Te dicen que tienes que cambiar y aprender a valorar. En la salud, precaución, con problemas de ácido úrico elevado. ¿Qué te recomiendo? Baja los granos, baja el tomate, y baja las carnes rojas. Verás, que todo esto comenzará a mejorar, y comenzará a sentir menos dolor, en las coyunturas. Así es que pendiente con esto, Virgo. Tu animalito de la suerte, el zamuro, para los amigos de Virgo. Libra, signos de aire. Te dicen que tienes que tener precaución con tren delantero de vehículo. Hay algo relacionado con tren delantero. Hay algo que se relaciona mucho con un cambio. Hay como ciertas incertidumbres. Hay algo que estás atravesando como un cambio en tu vida. Te dicen, Libra, que vienen asuntos de proyectos, cuestiones con tus estudios. Algo relacionado con estudios. Muchachas adolescentes, muchachos adolescentes, cuestiones con tus estudios, que sale todo bien, gracias a Dios. Te dicen también por este lado, familiar difunto, que necesita misa. Hay algo con misa, hay algo con asunto de misa. Mandar a hacer un rosario en familia, en la casa, un vasito con agua, colocar y hacer como ciertos rezos, buscarte una persona que sepa rezar. Te dicen, en la parte de la salud, dolencia en riñones, por cuestiones de, fíjense ustedes, hay un ácido úrico que se eleva, y esto cuando pasa por los riñones, comienza a ser cristales de ácido úrico. Es cuando se forman los cálculos, y cuando vas a orinar, estos comienzan a salir y rompen la parte de tu uretra, y comienzan a sangrar. Por eso es que mandan incluso a tomar abundante líquido, y aparte de esto, te mandan algún tipo de antibiótico. Yo te recomiendo bajarle dos, a estar comiendo sobre todo carnes rojas. Hay dos formas de contraer lo que es la parte de enfermedad en tus riñones, con cálculo. Una es por productos lácteos, que vienen siendo de exceso de quesos, ¿ok? De lácteos, o pueden ser por carnes rojas. Son dos formas. Si tú eliminas estas dos cosas, y comienzas a tomar abundante líquido, sobre todo la cola de caballo, cadillo de perro, comenzarás a mejorar en lo que es tu salud. Las cartas son específicas, claras. Está en ti, que tú quieras mejorar. Tu animalito de la suerte para el día de hoy, la ardilla, para los amigos del signo de Libra. Scorpion, signo de agua. Por ser agua, veo algún tipo de conversación para el día de hoy, que vas a limpiar. Quieres como limpiar, descontaminar, mover las energías. Eso es importante, Scorpion, mover las energías. Cuando tú mueves la cama, mueves el mueble, mueves todo lo que está ahí, comenzar a barrer, a pasar coleto y a limpiar, estás moviendo la energía. Cuando mandas a mover las cosas del negocio, mover caja, poner en las vitrinas, acomodar, limpiar, pasar un trapito, echar una fragancia, prender unos palitos de saumerio, eso es mover las energías. Cuando tú estás en tu cuarto y sientes la casa pesada, o tu cuarto pesado, usted agarra, cambia el cuarto. No es que le vas a decir a tu esposo, no, el arcano dijo que cambiáramos el cuarto, vamos a comprar un juego de cuarto nuevo. No, te estoy diciendo es mover, mover, mover las cosas para que las energías fluyan. Y eso te va a ayudar, Scorpion, a que todo comience a mejorar. Envidia hay. Lo peor en la vida, señores, el ser humano, es la envidia. Eso es malísimo, eso destruye. Usted es una persona que es envidiada, tiene que protegerse y debe cargar un anillo de plata o un anillo de oro, pero tienes que cargar algo que te proteja y que esté ensalmado para lo que tú necesitas. Recuerda siempre esto, las cartas hablan de protección para ti, sin que te proteja el signo de Scorpion. Tu animalito de la suerte para el día de hoy, la paloma para los amigos del signo de Scorpion. Vamos con un pequeño corte, señores, y ya regresamos por aquí por TV, en el programa del Arcano Miguel, en vivo y directo. Ya regresamos. Bueno, señores, continuamos por la sintonía de TV, en el programa del Arcano Miguel, todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana. Y les digo, si ustedes pensaron que en Navidad, porque me han estado preguntando, Arcano, ya después de Navidad usted agarra vacaciones, pues se equivoca porque TV, señores, sigue trabajando todo el mes de enero y usted va a poder disfrutar de la programación del Arcano Miguel de TV en la mañana y de toda la programación con paletica sin quitarla. igualito, usted va a poder seguir disfrutando en su casita. Así que activados. Quiero recordarles que este programa llega a ustedes, amigas y amigos, por cortesía de los amigos de Fábrica de Velas y Velones, El Fraile, ubicados en Charallave, sector Albarenga. También es presentado por los amigos de Estética, Boutique, Siofán, para verte linda, bella, hermosa, elegante, Siofán, con todo. También es presentado por los amigos de Repuestos La Colmena, Charallave, 20 al Mayor y al Detal. Y presentado por los amigos de Loto Activo. Señores, Loto Activo por donde aparecen todos los animalitos de la suerte del Arcano Miguel. Usted se mete a través de su teléfono en arroba Loto Activo y usted ve todos los animalitos por ahí que usted necesita y ve todo lo que están saliendo. Incluso, tenemos una modalidad ahorita que es la tripleta. Usted viene hoy, por lo menos yo el Arcano les voy a decir para hoy, tripleta buena, león, toro y alacrán. León, toro y alacrán. Una tripleta espectacular. Usted se paró tempranito, fue, compró sus tres animalitos, su tripleta y eso le va a ayudar, usted va a poder jugar hasta el día siguiente. Imagínense ustedes qué mantequilla. Así que aproveche las tripletas de Loto Activo. Bueno, señores, continuamos con los signos de Sagitario. Miren, Sagitariano, Sagitariano, hay algo que tú necesitas y es, mira, necesitas tu agua espiritual, tu agua de plantas naturales, agua que te va a traer beneficios para mejorar. porque he visto a través de mi teléfono de muchos Sagitarianos que me han escrito que tienen problemas estomacales fuertísimos. Lo primerito que usted tiene que hacer, señores, es eliminar, siempre se los voy a decir, la harina refinada, el azúcar y las frutas. Eliminarla. Y usted verá que en dos meses usted comienza a mejorar. Con este tipo de preparativos que vamos a hacer el día de hoy y este que tomo yo, ayuda primero a rebajar, quemar grasas y a evolucionar y te quita todo tipo de dolor, sea de colon y parte estomacal, siempre y cuando hagas la dietica que te acabo de decir de eliminar carbohidratos, azúcares y frutas porque eso no sirve. La fruta trae glucosa y fructosa, trae dos tipos de azúcar que te hacen daño. La mayoría de los médicos te dicen cómete a un diabético, cómete unos cambures, eso no te hace daño porque eso es natural. Cómete la lechosa, eso no te hace daño. Resulta señores que cuando usted hace el jugo, eso lo que hace es multiplicar el azúcar y usted lo que está tomando cuando se toma un vaso de esto, casi 6 cucharadas de azúcar en un jugo de lechosa. Por eso la lechosa es conveniente picarla en cuadritos, comérsela a partir del mediodía y esto te va a ayudar sencillamente a mejorar y no te va a subir el azúcar porque la vas a ingerir poco a poco. En cambio cuando usted la licúa, ahí es cuando se produce la mezcla de fructosa y glucosa, las dos y te trae algún tipo de inconveniente. Para eso tenemos que hablar muchísimo. No nos da chance de hablar cosas de sanación, pero yo te invito a que usted se pueda comunicar conmigo a través 0424-101-1298. También se puede comunicar a través de mi TikTok ArcanoMiguelLotoActivo y a través de mi Instagram ArcanoMiguel689. Así que Sagitario pendiente. Sagitario, en la parte espiritual en la parte espiritual Sagitario veo algo fructífero. Veo cuando sale cuestiones fructíferas vamos a divirte por aquí porque me ponchan las cámaras. ¿Verdad? Estas cartas me hablan de una evolución de un dinero de la prosperidad del crecimiento de cosas importantes de parte de estudio. Eres una persona luchadora una persona que siempre estás como luchando estás buscando estás como absorbiendo energía estás aprendiendo de las personas porque Sagitario es un signo absorbente pero también puede ser un signo celoso intranquilo y malcriado o malcriada. Así que te dicen como buena Sagitariana bájale dos ten tranquilidad deja los celos porque tu pareja estás trabajando no te vuelvas tóxica ni te pongas a volar tu mente a volar porque te va a traer inconvenientes. Las cartas del tarot me lo dicen clarito tienes una buena relación estás en momentos de tu vida que están con un asunto de cambio podríamos estar hablando más adelante incluso cuestiones relacionadas con embarazos que puedes estar buscando pero todo esto te dice Sagitario que tienes que llevar acorde con tu pareja tranquilidad si no hay tranquilidad no hay nada Sagitario piensa bien las cosas antes de decirla porque a veces sueltas hablas y dices cosas que hacen daño y después cuando vas a recoger ya es tarde para ti Sagitario tu animalito de la suerte el día de hoy el burro para los amigos del signo de Sagitario Capricornio Capricornio las cartas me hablan de asunto de una salida me aparece algo con un compromiso algo que quieres llevar como al matrimonio estás pensando en Casorio hay como Casorio aquí en las cartas del tarot podrían significar también algo como un bautizo un niño que no duerme se te levanta todo el tiempo en la noche tiene la mollerita la mollerita lo que tiene en la parte de la cabecita arriba hundida pendiente con mal de ojo Arcano me le echan mal de ojo cada rato al niño una cintica roja con un azabache bañado en agua bendita le reza a tres padres nuestros y se lo colocas esto te va a ayudar a mejorar rápidamente te dicen también que tienes que tratar de fluir a nivel energético capricornio que tienes que hacerte baños baños con despojos de San Miguel Arcángel puedes utilizar un despojo del Nazareno y puedes utilizar un despojo de San Juan Retornado tres despojos que vas a mezclar le vas a colocar azafétida trementina y le vas a colocar cinco esencias amargas mezclas todo esto le echas agua bendita y te bañas todo el tiempo en la mañana cinco veces a la semana o sea me refiero un día un día diario por cinco días en la mañana todo el tiempo por cinco días te haces tus baños de limpieza y verás que vas a comenzar a evolucionar capricornio en el dinero deja también diálogo en deuda que no vas a cancelar no vas a poder cancelar deja de estar pidiendo crédito deja de estar pidiendo prestado porque después no te gusta pagar las cartas del tarot hablan de que el que no le gusta cancelar o pagar es mejor no pedir fiado ni está pidiendo crédito de nada te lo estoy diciendo capricornio está mal hay algo relacionado con una deuda pendiente que tienes que cancelar pendiente con esto así sea incluso en la parte espiritual tu animalito de la suerte la vaca para los amigos de capricornio acuario vamos a ver los amigos de acuario los acuarianos mira se ve buena intención se ve cuestiones de producción estás como buscando solicitando como un crédito para una producción de algo te salen positivos los caminos comienzan a abrirse te encontrabas un poquito por ahí como estancado por un cambio de luna incluso te dicen que viene asunto de progreso viene asunto de movimiento que tienes que pensar siempre positivo alejarte de las personas tóxicas que te traen cuestiones negativas que tienes que tratar de fluir siempre como eres tú y te dicen que buenas amistades llegan hacia tu persona mira acuario como consejo yo el arcano miguel te doy por favor te lo digo de corazón aléjate de energías negativas de personas que te traigan cuestiones con chisme hay gente que está a tu alrededor y siempre murmura ese tipo de gente apartarla de tu vida porque tú eres un signo de fuerza de luz de crecimiento de amor sobre todo amor sobre todo amor brindo por eso sobre todo amor te dicen algo relacionado también con familiar tú eres el tipo de persona acuario que ayudas ayudas a mucha gente prestas como quien dice bueno por las buenas todo por las malas nada te dicen acuariano que tienes que tratar de cuidar las energías muy importante para que no te las roben tu animalito de la suerte para el día de hoy el perro para los amigos de acuario y piscis piscis hay un pensamiento un documento que piensa hacer ahí como fíjate tú las cartas me hablan de que quieres viajar con un niño sale algo de asunto de niño adolescente que quieres viajar firme documento problemita con parte de pareja que no te quiere firmar documento para poder viajar con el niño algo relacionado con cuestiones de papel y documento para el extranjero mira yo te voy a dar un consejo lo que dicen las cartas es lo que te voy a decir si tienes algún tipo de inconveniente con tu pareja tratar de resolverlo aparte no te estanques y si eres tú piscis el que tienes que firmar para que tu hijo se vaya a buscar nuevas oportunidades porque un tío o tía le van a prestar el apoyo acéptalo porque es la mejoría de él arcano es que le quiero trancar los caminos a ella para que no se vaya no estas haciendo nada porque igualito no esta contigo las cartas del tarot son claritas ni que hagas lo que hagas esta persona va a volver contigo entonces trata mas bien de apoyar a esta persona y apoyar a tu sangre apoyar a tus hijos apoyar a tu hija que tiene la oportunidad de irse estudiar a otro lado cuestiones para mejorar acéptalo acéptalo porque tienes que ser tolerante piscis deja el orgullo atrás deja el pasado atrás vive el presente ya tu tienes una relación estable que es lo que tu quieres para donde quieres ir hasta donde quieres llegar te dicen que tienes que hacerte baños para el día de hoy con cariaquito blanco cariaquito rojo y cariaquito amarillo tres cariaquitos que vas a utilizar para la estabilidad para mejorar el negocio para conseguir fluidez en la parte de dinero el dinero te llega pero no te rinde que tienes que hacer colocar una piedrita de imán en tu bolsillo y verás que nunca te faltará el dinero así es que pendiente señores de hacer las recetas que son importantes tu animalito de la suerte piscis para el día de hoy el gato para los amigos del signo de piscis bueno señores recuerden los animalitos fijos que dimos el día de hoy ratón león delfín y cien pies para el día de hoy miércoles en vivo directo cuando son ya exactamente estamos en vivo 8 y 44 de la mañana estado lloviendo precaución a la gente que piensa salir de su casita precaución precaución y más precaución vamos con un pequeño corte señores y al regreso vamos con la parte de botánica así que tenga papel y lápiz para que anote la receta del día de hoy bueno señores continuamos en la sintonía de TV en el programa del arcano miguel todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana también si quieres escuchar los horóscopos del fin de semana te invito escuchen bien te invito a que te has activado por TV en la mañana los días miércoles aquí de 8 a 9 y los días viernes por TV en la mañana de 9 a 9 45 más o menos coisa te traje para el día de hoy una preparación espectacular para que mejore la salud hermanito te la voy a dejar preparada especial para ti no vayas a darle a reyes oíste porque reyes el otro que arranca corre a buscar ajá bueno fíjense ustedes le trae una preparación espectacular pero mientras esto comienza a hervir vamos a leer unos mensajitos de texto y de whatsapp primero que nada la receta del día de hoy vamos a utilizar esta cantidad que tenemos en la mano de diente de león este diente de león es la cantidad de un poquito de agua que vamos a colocar ok la dejamos hervir que es lo que vamos a hacer señores esto es para las personas que están padeciendo problemas de sinusitis que tienen problemas de sinusitis crónicos es muy importante que la receta cuando la doy por favor dios mío anótenla la estoy repitiendo ¿por qué? porque la gente lo ha solicitado increíblemente con esta lluvia esta cosa la gente tiene sinusitis y todo el mundo anda enfermo esta es la receta especial para la sinusitis vamos a agarrar diente de león lo colocamos a hervir apagamos colocamos una toalla comenzamos a agarrar los vapores aproximadamente entre 5 a 10 minutos agarrar vapor 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 es muy importante escuchen bien muy importante que cuando se hagan este tipo de tratamiento no estén bajo aires acondicionados ni ventilador arcano que sufro de calor no lo hagas no lo hagas no hagas el tratamiento porque te voy a decir algo es pasmoso si usted se hace este tipo de tratamiento y después se mete en la nevera se mete en un aire acondicionado usted puede quedar torcido queda así tieso así que estén usted se lo estoy advirtiendo ese es como la gente que plancha y plancha y plancha y plancha y plancha y dura 3 horas planchando ropa en una casa y resulta y va y abre la nevera para tomar agua fría mire mijo después ni que lo que hagas se endereza así que tengan precaución señores porque esas son cosas pasmosas agarrar los vapores se va para su cuarto tranquilito 2-3 horas puedes prender tu aire acondicionado y vas a comenzar a botar a botar toda esa energía negativa toda esa 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 flema que se te pone dentro de tu nariz y sobre todo en la parte de los pómulos vas a poder limpiar esa sinusitis y mejorar siempre y cuando hagas el tratamiento como tiene que ser fíjate tú tenemos ya el diente león hirviendo si tienes problemas de úlcera hay problemas con úlcera hay problemas con dolencia estomacal hay problemas vamos a poncharlo por aquí mi amigo camarógrafo tenemos aquí esta planta ¿verdad? que es una hoja que va a servir para que tú puedas mejorar esto te va a ayudar como tú no tienes idea así es que la flor de jamaica no la vas a usar vas a utilizar la hoja de jamaica la hoja hoja de jamaica si pueden verla por aquí ven lo que es el tallito que es morado ¿ok? esto lo van a colocar esta cantidad en medio litro de agua lo colocamos a hervir y luego vamos a quitar todo lo que son excedentes de semillas ¿verdad? y le vamos a colocar nada más y nada menos que un buen chorro de limón puede ser con semilla y todo si es el deseo de usted arcano soy diabético usted agarra el limón con chita y todo señores así como lo tengo en la mano y lo echa también ahí no se pierde señores es nada y esto te va a ayudar para mejorar tu salud parte estomacal parte de colon si tienes problemas de una picazón una úlcera en el brazo en la pierna una úlcera varicosa este es el remedio que tú necesitas si usted tiene problemas de estomacales no va al baño este es el remedio que usted necesita fíjense ustedes todo con el diente de león el limón y la hoja de jamaica no la flor la hoja de la mata así que pendiente con esto porque te va a ayudar a mejorar y si usted desea usted lo puede poner en la nevera le echa un toque de azúcar o miel poquito y usted va a tener para beber como decir un té frío espectacular que te va a ayudar a mejorar así que no tenemos excusas señores para mejorar y recuerden que en las plantas está la sanación en el comer bien en el tratar siempre de hacer las cosas en positivo señores pensar, pensar, pensar antes de comer antes de comerte una hamburguesa un perro caliente un enrollado una cosa que lo que hace es enfermarte y sobre todo el pocotón de salsa que uno le echa porque esa es la cosa en estos días invité al hijo mío a comerse una hamburguesa porque papá quiero y cuando lo veo medio frasco de salsa de ajo ¿ah? por favor y así como son mis hijos también son los demás hay que tratar de enseñar a los adolescentes a comer sano señores a comer bien que es lo más importante porque todo en exceso es malo bueno, fíjense ustedes ¿qué me dice el señor productor? ¿tenemos chance de leer uno los mensajes? sí vamos a leer los mensajes mientras esto se enfría un poquito vamos a ver por aquí buenos días Arcano soy el señor Víctor de aquí de La Guaira ¿dónde queda su consultorio? Charallave señores estamos ubicados en Charallave Plaza Bolívar de Charallave las consultas los días sábados de 9 a 5 de la tarde Plaza Bolívar de Charallave de todas maneras usted llama al venir otro que dice buenos días Sarcano felicitaciones por tan excelente programas desde Cartanal soy revolucionario a morir recomiéndeme por favor un baño para evolucionar ya que estoy estancado no veo yo que hacer con mi vida dice bueno baños espirituales buenos para conseguir chamba comienza a utilizar la altamisa cariaquito morado escucha bien y la planta llamada ruda la vas a colocar a hervir le colocas a esto un chorrito de cuerno de ciervo agua bendita y te vas a hacer tres baños seguidos todo el tiempo en la mañana y usted verá que al terminar los baños usted consigue trabajo otro que dice por aquí buenos días Sarcano que significa soñar con una rata que me muerde enemigo oculto señores tengan precaución otro que dice por aquí buenos días Sarcano tengo problemas de colon irritado que puedo tomar aquí te tengo la receta la hoja de flor de jamaica no la flor la hoja un poquitico en medio litro de agua lo pones a hervir y comienza a tomarte esta agua te ayuda a mejorar el colon otro que dice por aquí buenos días Sarcano mi hija va a ser operada fecha de nacimiento 27 5 del 90 bueno fíjate tú esta persona es Tauro en la parte de la fecha de nacimiento va a salir bien todo sale en positivo la fecha de nacimiento incluso va a tener esta creo si no me equivoco es la segunda operación que tiene te va a salir bien la muchacha va a salir todo en positivo señora tenga fe porque todo va a estar bien si tú quieres ponle una vela a las ánimas benditas para que te abra los caminos más todavía y que no va a tener ningún tipo de contratiempo con operación otro que dice por aquí buenos días Sarcano felicitaciones por tan excelente programa de charallave dice por aquí feliz cumpleaños a la señora Yuli que está cumpliendo año el día de hoy 90 años y no se pela un programa tuyo gracias bueno saludo a la señora Yuli que pase feliz cumpleaños y que la pase muy bien bendiciones para usted y écheme la usted también a mí que hacemos seguimos leyendo o seguimos ok mira tenemos chance hoy buenísimo vamos a ver por aquí nos dicen buenos días Sarcano felicitaciones del sector el valle estamos viendo tu programa no nos lo pelamos dice por aquí otro que dice buenos días Sarcano felicitaciones por tan excelente programa desde Turmero te estamos viendo recomiéndame algo para mi suegra que no se quiere ir de la casa y ella tiene su casa bien buena dice por aquí suegrita váyase para su casa váyase para su casa ahí esos muchachos tranquilos esa suegra todo el tiempo tiene que estar ahí siempre la suegra la suegra la suegra hay suegras muy buenas buenísimas como hay otras suegras que son que les gusta echar como la bativa hay de todo un poquito vamos a colocar señores ahora la preparación para que ustedes por lo menos la vean vean el colorcito que votó y es un color bastante suave ve ahí ya está peleando Coisa con Reyes porque dice eso es mío eso es mío Coisa cuando venía hoy al canal se bañó de agua se bañó de lluvia llegó peleando ahí está Coisa para el resfriado oíste especial para ti esto te va a ayudar para lo que tú quieres que sobre todo no te nos enferme porque entonces después no tenemos quien nos grave el programa Reyes no Reyes está ahí activo bueno fíjense ustedes leemos otro por aquí buenos días cercanos felicitaciones por tu programa desde Katia recomiéndame algo para mi abuela que sufre de migraña todas las noches fíjense ustedes cómo sabemos si es migraña si usted está en su casa y tiene la luz prendida en la tarde seis, siete de la noche y esa luz te pega que quiere estar como metido en un sitio oscuro esa persona tiene migraña si todo el tiempo te late todo lo que es el cerebro te late tienes migraña cuál es la receta buenísima una receta espectacular facilita usted se va a preparar un café que quede fuerte un café cerrero sin azúcar y usted le va a echar diez góticas de limón se agarró diez góticas de limón en una cucharilla y se toma su cafecito usted verá señores que a media hora eso quedará eliminado y usted comenzará a curarse de la migraña señores así de sencillo así de fácil son todas las recetas del arcano Miguel recuerden que este programa llegó a ustedes por cortesía de los amigos de fábrica de velas y velones el fraile también fue presentado por los amigos de estética boutique si o fan con los mejores descuentos y los mejores precios plaza bolívar de charallave presentado por los amigos de loto activo donde puede ver todos los animalitos de la suerte del arcano Miguel y presentado también por los amigos de repuestos la colmena los animalitos fijos del día de hoy ratón león delfín y cien pies si te quieres suscribir para obtener los animalitos diarios tempranito en la mañana solo lo puedes hacer a través 0424 101 12 98 saludo a la gente también allá en el pueblito de chichirivichi señores saludos que siempre están full conectados recuerden mi teléfono 0424 101 12 98 mi tiktok arcano Miguel Lotoactivo mi instan arcano Miguel 689 cuídense mucho que Dios los bendiga recuerden siempre hacer el bien sin mirar a quien y no se aparten de la programación de TV porque ya viene TV en la mañana activados todos señores para dar la mejor programación hasta luego y que Dios los bendiga y con esa hierba se casa usted y con esa hierba se casa usted hay que yo traigo caisimón para el canzón y con esa hierba se casa usted y con esa hierba traigo hierba santa para la garganta traigo caisimón valenciaza y con esa hierba y con esa hierba y con esa hierba la garganta la garganta